Hola que tal amigos como están muy buenas tardes espero se encuentren bien yo soy su amigo Cate me informa y pues el día de hoy amigos nos encontramos aquí en el aeropuerto de Santa Lucía y pues estamos muy contentos amigos porque miren donde estamos en la feria aeroespacial de México 2021 chequen aquí tengo mi boleto y pues también ya tengo mi mi brazalete y pues para para poder ingresar amigos es muy importante que vengan con la prueba de COVID en este caso pues mi prueba salió salió negativa pude ingresar yo me la hice en un centro de salud me la hice en un centro de salud pero también se la pueden hacer aquí amigos aquí hay unas carpas donde ustedes se pueden hacer la prueba de COVID yo la verdad es que hoy me la hice hoy muy temprano y pues este hoy hoy que es este 23 de septiembre jueves 23 de septiembre yo me la hice hoy hoy muy temprano en un centro de salud y pues ya ya logré obtener mi prueba de COVID y pues ahí está amigos negativa pude ingresar porque es un requisito que te piden amigos de hecho para que te puedan poner este brazalete tienes que presentar tu prueba de COVID o llegas aquí y aquí te hacen la prueba y ya obviamente si sales negativo pues ya te dan tu brazalete y ya puedes ingresar y pues aquí también está está mi boleto amigos ya ya este pues ya por esta parte lo cortaron y pues aquí está el boleto y aquí te dicen los requisitos que tienes que pues las recomendaciones y los requisitos para poder ingresar de hecho empecé a grabar ahorita desde aquí adentro porque allá en la entrada hay música entonces este por eso empecé a grabar pero ahorita vamos a llevarlos al interior y posteriormente grabamos las instalaciones de afuera para que ustedes conozcan más y pues gracias gracias a otra cosa no pude hacer el en vivo porque la señal está muy mal pero este para los que lo vean ahora sí que en la tarde en la noche pues bienvenidos al canal de kt me informa y pues vamos a estar al pendiente amigos vamos a ingresar vamos vamos a conocer juntos les mando un saludo un fuerte abrazo y vamos vamos a conocer juntos pues ahí está amigos vamos 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 a ver si ok amigos estamos aquí en la base de santa lucía y pues ahí como dice ahí bienvenidos claro que sí bienvenidos y pues les ofrezco una disculpa la verdad es que la intención era hacer el en vivo pero pues no no la señal es la señal es la que está fallando no se puede hacer el en vivo pero aquí estamos amigos llevándoles pues estas imágenes esta información y pues miren ya ahí estamos viendo pues esos aviones que se ven muy antiguos y pues vamos vamos a ver amigos y si la verdad es que la verdad es que hubiera sido padre poder hacerles el en vivo para poderlos estar saludando pero miren chequen eso amigos y aparte el clima el clima está muy fresco la verdad es que yo pensé que iba a ser calor pero no no este está muy fresco la verdad es que no 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 ha salido mucho el sol y pues estamos aquí amigos vean de hecho amigos para ingresar aquí si ustedes vienen en transporte público pues si tienen que hacer un recorrido como de 20 de 15 a 20 minutos en un camino de terracería pero pues vale la pena amigos ahorita la verdad es que yo ya ya llegué un poco tarde ya ya no ya no vamos a poder observar de pues los aviones el espectáculo de los aviones pero a ver si regreso otro día para que ustedes vean el espectáculo fuerza aérea mexicana miren ese helicóptero amigos chequenlo la verdad es que se ve se ve muy padre todo esto amigos y pues ahorita si ustedes ven ya va saliendo mucha gente toda esta gente que va saliendo es la que pues ya tuvo la oportunidad de ver el show el espectáculo me parece que que termina la a la una me parece me parece que el espectáculo de los aviones termina a la una y este no se alcanza a leer nada más y ya ya por eso no no pudimos como como poder grabar ese espectáculo pero pues ya estamos aquí vamos a a grabar lo más que podamos para ustedes amigos y pues chequen ahí todo esto y si a ver a ver si el sábado regreso a ver si el sábado regreso más temprano para que ustedes puedan ver el espectáculo obviamente pues no lo voy a hacer en vivo voy a grabar un vídeo como ahorita y pues para que ustedes puedan puedan observar todo esto y pues aquí estamos amigos aquí en santa lucía la verdad es que es un gusto poder estar aquí todo esto positivo del gobierno actual del gobierno de la 4T recuerden que este aeropuerto se realizó con mucho menos con mucho menos dinero del cual se hubiera hecho en Texcoco hay una gran diferencia entonces la verdad es que esto amigos pues tristemente a los opositores pues no les gusta este progreso para nuestro país para el pueblo mexicano pero vean la verdad es que ya ven que por ahí también comentaban noticias falsas donde la torre de control supuestamente estaba inclinada y eso es mentira amigos eso es mentira hay que estar bien informados para que pues esta gente estos medios de comunicación pues no nos engañen verdad es muy importante estar bien informados para que no nos engañen y amigos algo que también les quería comentar es que tristemente la oposición se alegra según ellos cuando hay un pues algo que no esté bien en el país algo que que según ellos no esté bien en lugar de decir no pues está pasando esto vamos a trabajar para mejorarlo ellos ellos se alegran o sea eso que quiere decir que ellos no les importa el bienestar tuyo el mío el del pueblo mexicano ellos solo buscan un beneficio propio para ellos entonces por ejemplo lo tristemente lo de la línea 12 como empiezan a juzgar a criticar a querer golpetear el gobierno actual y pues utilizan ese tipo de situaciones para golpetear para hacer quedar mal al gobierno y pues es muy triste eso amigos porque en lugar de que se pongan a trabajar y que propongan pues nada más nada más están queriendo aparte de mentir pues buscar cualquier situación para poder juzgar o criticar al gobierno actual y pues eso eso no es correcto amigos no entonces este aeropuerto recuerden que incluso Claudio X González estuvo metiendo muchos amparos no para que no se realizara pero pues miren miren donde estamos y pues vamos a ver ahí dice plataforma y área de exposición a 400 metros pues vamos para allá amigos vamos para allá y pues vamos muy contentos les repito la gente que que viene saliendo pues es porque ya ya terminó el espectáculo y pues ahorita nosotros pues ahora sí que vamos a ingresar vamos a ver y pues vamos a mostrarles estas imágenes amigos espero les gusten de hecho ahorita voy a ver si si grabo la parte de afuera para que también la conozcan antes de ingresar también hay una exposición de aviones y helicópteros y pues ahorita voy a tratar de grabar para que ustedes los vean y pues la verdad es que se siente un ambiente muy muy padre un ambiente muy fresco la verdad es que yo pensé que iba a ser más sol porque incluso en el boleto una de las recomendaciones es que te piden que vengas con sombrilla pero pues hasta ahorita no ha sido necesario pues como protegerte del sol porque la verdad es que el clima está padre amigos y pues chequen ahí chequen todo esto y si hay gente amigos porque creo que viene saliendo mucha gente vean viene saliendo mucha gente y pues aquí estamos amigos aquí estamos muy contentos llevándole estas imágenes para ustedes para que pues todos aquellos que no puedan acudir pues tengan estas imágenes y puedan conocer Santa Lucía y pues vamos vamos la verdad es que yo pensé que iba a ser un poquito más complicado llegar aquí pero pues no no fue no fue tan complicado como pensaba hay que dice hangar de acopio si alcanzan a ver amigos hangar de acopio y pues aquí estamos amigos la verdad es que hasta me me agrada el clima muy fresco el viento la verdad es que está está muy padre todo esto amigos y desde aquí veo la torre amigos desde aquí se ve la torre desde aquí se ve la torre recuerden que apenas pues ya se desmintió a estos medios de comunicación donde pues ellos ellos hacían eco a un twitter de no recuerdo la persona pero parece que se subió el twitter donde diciendo que que la torre estaba inclinada y medios de comunicación entre ellos este fórmula pues hicieron eco a a esa falsa noticia donde supuestamente la la torre estaba inclinada pero ahorita obviamente ahorita no hay ingreso para para poder estar grabando ahí precisamente en frente de la torre pero ahorita desde aquí amigos para que ustedes la vean no no obviamente no voy a estar muy de cerca a ella pero si se alcanza a ver parece que posteriormente si se va a permitir grabar ahí en la torre y pues ya estaremos llevándoles la imagen de la torre amigos y pues toda esta gente pues si llegó más temprano ya van de salida ya van ya van de salida y pues chequen esto amigos como de que año será este helicóptero ya lo vieron está impresionante 1902 1902 si es cierto no pues me parece excelente la verdad es que es sorprendente esto amigos no 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 que padre de veras amigos si tienen la oportunidad vengan van a estar aquí hasta el 24 y pues se imaginan cuánto pesará eso fuerza aérea mexicana ya vamos a llegar a la plataforma de la expulsión a 100 metros pues aquí vamos aquí vamos amigos y ahí se ve feria audio mareo espacial méxico ya se ve desde aquí pues que padre que padre amigos poder estar aquí y pues vean la torre ahí se ve la torre amigos ahí se ve la torre amigos ahí se ve la torre y pues la verdad que mal que mal de la oposición que que esté haciendo eco a pues a las noticias falsas amigos chequen ahí se ve la torre y pues vamos a caminar ya estamos llegando aquí vean esto es lo que se está viviendo ahorita aquí amigos en santa lucía en la feria aeroespacial aquí en méxico chequen amigos ahí está el reglamento está el reglamento fíjense bien amigos dice el pase de estacionamiento debe exhibirse al ingresar no nos somos responsables del robo o daño de vehículos cierre de vehículos guarde objetos de valor no se permite alcohol drogas armas de fuego bueno ahí están pues ahora sí lo que con lo que uno debe de cumplir y pues ya estamos aquí amigos miren vamos a ver aquí se puede formar para tomarse ahí la fotografía pues ya está aquí vamos a ver si me formo aquí aquí hay poca gente pero estoy viendo que en el avión que está más amplio pues hay mucho más gente formada y pues vamos vamos a ver aquí a ver formarnos hospital móvil de terapia intensiva neonatal un hospital móvil amigos unidad de cuidados intensivos neonatales y pues aquí vamos a ya estoy formado para ahorita pues tomarme ahí el video en el avión y pues allá hay otro y ahorita les vamos a estar mostrando todo amigos dice cuarto escalón de mantenimiento hangar de pintura y pues ahorita vamos a recorrer todo esto amigos para todos aquellos que no tienen la oportunidad de estar aquí pues esperemos que con este video puedan conocer y pues les pueda agradar y pues estamos aquí aquí en santa lucía y pues recuerden recuerden apoyarme con su dedito arriba amigos si les gusta mi trabajo pues suscribirse a mi canal yo soy su amigo kate me informa y pues vamos ahorita a recorrer todo esto vamos a recorrerlo para para que ustedes tengan pues estas imágenes y pues puedan disfrutar puedan disfrutar de esto amigos y pues ya por ahí vimos la torre parece que más adelante se va a poder grabar ahí cerca bueno si cerca de la torre y pues por el momento ahorita les llevo la imagen nada más así y pues ya ya nos falta poco para podernos tomar el video ahí en este avión dice protoy protoy p 400 0 400 t peyón 400 t y pues ahorita ahorita le voy a pedir de favor a uno de los jóvenes que me sostenga el celular para poder yo pues ahí aparecer en el video aquí en el avión y pues ya ya nos faltan muy poco amigos y ahorita si ya salió el sol un poquito pero ahora si me traje mi gorra porque la verdad es que si ya me había quemado ahorita si traigo la gorra y pues ya ya mero llegamos amigos aquí aquí es donde menos gente veo formada porque estoy viendo ese avión que se ve más amplio ahí si se ve mucho más gente se ve más gente formada entonces vamos a ver si nos podemos acercar y pues también tomarnos ahí la foto ya ahorita atrás de la familia sigo yo y pues ya vamos a ver dice ah pues ahorita ahí está la placa de los datos ahorita ya que me toque pasar ahorita ya vemos para para ver los datos de este avión y pues ya me toca a mí amigos ya me toca a mí ahorita voy a ver si uno de los jóvenes joven me hace favor nada más lo toca no estoy haciendo video nada más así que me enfoque y ya muchas gracias ahí está el joven me hizo favor y ahora vamos a ver los datos amigos pero veanlo veanlo a ver si ahí está la verdad es que se ve muy padre muy padre y pues a ver aquí aquí están perdón ahí están las dimensiones el peso la potencia chequen peso potencia y pues ahí están los datos amigos pues vamos a salir a por allá gracias hasta luego pues ya vamos a salir amigos y pues ahí está la torre miren veanla ahí se ve la torre ya la vieron ahí está la torre amigos donde pues ya se desmintió ya se desmintió la torre está perfecta hay tal situación como lo quisieron hacer hacer pues estos medios de comunicación tradicionales y pues ahí se ve más gente ahí se ve más gente amigos este se ve se ve mucho más gente ahí hay más gente formada si se puede pasar entonces si se puede uno formar ingresar adentro del avión si órale ah ok ok gracias miren pues no sé si formarme para ingresar pues yo creo que si vale la pena amigos si valdría la pena formarme para ingresar y pues que ustedes vean chequen esto amigos vean miren por ejemplo ahorita pues yo creo que si me voy a formar para llevarles esta imagen no sé cuánto tiempo me puedo tardar aquí buenas tardes joven disculpa te puedo apartar el lugar si voy a grabar allá y ahorita regreso si te agradezco pues ya el joven me va a hacer favor amigos gracias me va a hacer favor de apartar el lugar porque pues miren está toda esta gente formada y pues mientras voy a grabar pues allá veo unos helicópteros ahí donde dice tercer escalón de mantenimiento aquí está el bueno está el hangar de pintura está el cuarto escalón de mantenimiento y está el tercer escalón de mantenimiento y ahorita yo voy a regresar para en lo que avanza y ahorita regreso para llevarles las imágenes de este que dice 613 está impresionante amigos de verdad es que está está muy amplio no sé de qué ahorita vamos a ver si podemos informarnos de qué año es ahorita vamos a ver y pues vamos dice fuerza aérea mexicana pues es impresionante amigos de verdad poder estar aquí está amplio esto amigos en serio está muy amplio todo esto y pues vean todos estos aviones ya vieron pues vean amigos vean las imágenes y pues me llamó la atención esos helicópteros esos que se ven ahí vamos a ver y pues les repito el espectáculo pues ya no lo alcance voy a ver si regreso el sábado para poder grabar el espectáculo de los aviones y pues ahorita por lo pronto miren me 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 llamó mucho la atención esos helicópteros ya vieron y pues vamos vamos por acá a ver aquí se ve más gente y les mando un saludo un fuerte abrazo a cada uno de ustedes gracias por ver este video y pues aquí vamos amigos para que ustedes conozcan por medio de videos pues aquí el aeropuerto de santa lucía aquí hay más aviones dice depósito destacado de unidad 302 y pues aquí vamos amigos dice equipo equipo de apoyo en tierra escuadrón aéreo 302 la guardia nacional que hay que hay más gente que hay más gente y pues aquí ya vamos amigos escuadrón aéreo 302 aquí estamos aquí llegando al escuadrón aéreo 302 y pues y aquí ya hay más gente amigos ya se ve más gente y pues ya hay gente formada pues para tomarse la fotografía y pues es impresionante esto amigos y pues qué bueno qué bueno tener la oportunidad de estar aquí pues ahí vemos la gente que que se forma para ingresar ahí a los aviones pues miren aquí estamos escuadrón aéreo 302 estamos aquí enfrente del escuadrón aéreo 302 ahí vamos a unos medios de comunicación y pues miren es impresionante ahí están los medios de comunicación y pues vean es impresionante amigos y pues ahí hay hay gente pero vámonos para acá miren en este de acá hay mucho más gente hay mucho más gente acá de este lado amigos Pues toda esta gente está formada para poder pues ingresar aquí al avión. Ahorita yo aparté mi lugar en el otro. Y pues ahorita nos vamos para allá. Ahorita vamos para allá amigos. Y aquí estamos en el escuadrón de vigilancia aérea. Ahí chequen amigos. Escuadrón de vigilancia aérea. Y pues ahorita voy a ingresar a... Pues no sé si me dé tiempo de poder ingresar a todas las áreas. Pero ahorita vamos a ver amigos. Para que ustedes pues conozcan, para llevarles las imágenes por medio de este canal amigos. Y pues aquí, aquí ya vemos otro helicóptero. Fíjense todo lo que falta de recorrer amigos. Vean todo lo que falta de recorrer. La verdad es que es tan amplio. Y pues aquí vemos ya otro... Otro... Otro helicóptero. Pues la gente se forma para poder ingresar. Y pues tomarse la fotografía. Vean... 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 Quien sabe de que año será. Misión del avión... Ahí vienen unos datos. Efectuar... Dice... Misión... Misión del avión... Teján 3T-6C+. Efectuar operaciones... Efectuar operaciones... A ver... Efectuar operaciones tácticas tales como... Intercepción... Apoyo aéreo... Cercano... Escolta y... Ataque... Así como operaciones de exploración... Patrulla, búsqueda... Traqueo... Reconocimiento... Y... Adiestramiento... Con el fin de mantener el estado de derecho... Dar protección a las instalaciones estratégicas... Y salvaguardar... La vida humana... En cumplimiento a las... Atribuciones... De la Armada de México... Pues ahí está amigos para... Cuál era la misión de... De este avión... Ahí está la misión de este avión... Y desde aquí se ve el helicóptero... Vean... Desde aquí se ve ese helicóptero... Pues todo esto amigos... La verdad es que es muy... Muy padre... Y pues vamos a ver... De este lado... En algunos aviones hay... Hay más gente formada que en otros... No sé... A lo mejor... Pues uno les llama... Más la atención que otros, ¿no? Ahí dice... Guardia Nacional... En todo el equipo... Es impresionante... Ya vieron... Todo el equipo... Escuadrón aéreo 301... Aquí dice... Aquí dice... Sí... Ahí está amigos... Ahí está amigos... Pues ahí está... Pues ahí está todo el equipo... Ya vieron... Oh pues qué padre... Esas que son avionetas, ¿no? Ahora vamos a ver... Ahora vamos a ver las de cerca... Depósito destacado... Unidad 301... Ahí está... Escuadrón aéreo 301... Y pues vamos... Vamos... Vamos a ver estas avionetas... Chequen... ¿Qué tal? Y ahí hay más... Pues qué padre... Qué padre amigos... Poder estar aquí... Miren... ¿Se imaginan poder volar? Sí... No pues qué padre... Tienen que tener buena vista, ¿no? Los pilotos... Tienen que tener buena vista... Pues muy padre... Muy padre... Todo esto amigos... Y pues ahora... Vámonos de este lado... Y pues chequen... Ahí la torre amigos... Qué les parece... La torre... La que... Pues... Algunos medios de comunicación tradicionales... Hicieron eco... De que supuestamente... Estaba inclinada... Y eso es mentira amigos... Eso es mentira... Eso es mentira... Y pues creo... Me parece que luego... Va a haber oportunidad de... De poder grabar... Ahí en la torre... Chequen esto amigos... Ahí está... Me llama... Me llama mucho la atención... Así... Pues más pequeñas... ¿Verdad? Se ve padre... 40 años... 40 años... 40 años... 40 años... 40 años... Miren... Miren... Vean... Es que padre amigos... Vamos a acercarnos Pues es impresionante amigos estar aquí Y pues espero les gusten estas imágenes Dice terminal militar de pasajeros Ahorita nos vamos para allá Y pues Ahí vemos La verdad es que está muy muy padre Todo esto amigos Vean Que les parece Miren Ahí está un helicóptero A ver vamos para allá Vamos a grabar allá Este es de rescate Dice ahí Estado de México Rescate Un helicóptero Estado de México De rescate Y pues ya este es el último Chequen amigos Pues ahí está la pista Ahí está la pista amigos Y pues de ese lado están más instalaciones Y ahorita yo me encuentro aquí Enfrente de la terminal militar de pasajeros Hasta aquí hemos llegado El espectáculo yo creo que es aquí Pero pues ya no lo alcanzamos A ver si Les repito a ver si venimos el sábado Para poder ver el espectáculo Que les parece amigos Ahí está la pista Y pues nos encontramos aquí La verdad es que está muy padre Todo esto Y pues me imagino que aquí Aquí es el espectáculo Que les parece amigos Pues vamos Vamos de regreso ahí Donde aparté mi lugar A ver si todavía están los jóvenes Que me apartaron el lugar Y pues poder ingresar al avión Para llevarles otras imágenes Y pues vamos Vamos para allá amigos Ya aquí es lo último Me imagino de la exposición Allá veo más No sé si también todavía se Se puede Allá para allá Ya no se puede pasar Ya están las rejas Si checan Ya están las rejas Yo creo que esto es lo último La última parte de la exhibición Hasta aquí Porque ya más para allá Ya parece que no Y pues vamos Vamos de regreso amigos Y pues vamos a ver Si alcanzo a ingresar al avión Si alcanzo a ingresar al avión Donde aparté mi lugar Vamos a ver Y pues está muy Muy agradable el clima Aquí amigos Y pues Este aeropuerto de Santa Lucía Pues no les gustó A los opositores No les gustó Que se hiciera aquí La verdad es que Allá Donde lo querían hacer En Texcoco Pues aunque ellos Digan lo contrario No era lo conveniente Y pues esto Les enojó mucho amigos Que se hiciera aquí En Santa Lucía La verdad es que Si les enojó mucho Aún siguen Golpeteando Pues esta Cuarta transformación Y debemos de reconocer Todo el esfuerzo Todo el trabajo De nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador La verdad es que Le tenemos mucho respeto Millones de mexicanos Lo apreciamos Lo respetamos Y reconocemos su trabajo Vean Esta vista hermosa amigos Y pues les decía Reconocemos su esfuerzo Su trabajo De nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador Y pues día a día Trabajando para el beneficio De nuestro país Aún cuando ha vivido Insultos Calumnias Cuando lo han querido Desprestigiar Él sigue adelante Amigos Sigue trabajando Por el beneficio De todo el pueblo Mexicano Aún de los opositores Porque todos los beneficios Que están logrando En esta cuarta transformación Pues benefician A todo el pueblo Mexicano Obviamente Pues los opositores Pues no No están de acuerdo Con esto Porque También recordemos Que muchos de ellos Han perdido Sus beneficios Y otros Pues mal informados Desprestigiando Este gobierno Y pues La verdad es que Somos más Somos más Los que Apoyamos Esta cuarta Transformación Y la verdad Yo escuchaba Comentarios Donde comentaban Que estaba muy lejos No les voy a decir Que está cerca Pero tampoco Está muy lejos Como para que Uno no pueda Llegar ¿No? O no tenga Los recursos Para llegar Porque Yo la verdad Pude llegar Y sin Este Sin gastar mucho La verdad Entonces No sé si A ver ¿Qué dice? Ah este Ya lo había pasado Escuadrón De vigilancia Aérea Y pues Aquí todavía Sigue la gente Formada Ya ni me acuerdo En qué avión Fue el que Aparté mi lugar Ahorita vamos a ver Creo que fue Este ¿No? Ahorita vamos a ver Si 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 Creo que fue Este Pues a ver Si ahorita veo A los jóvenes Todavía O ya se Pasaron A lo mejor Ya se pasaron Y pues Esto es lo que Está viviendo Amigos Aquí En Santa Lucía Es lo que Está viviendo Aquí Si creo que fue Aquí donde Aparté mi lugar Pero Creo ya no Están los jóvenes Posiblemente Ya se pasaron Yo creo Ya se pasaron Porque ya no los veo No sé No sé Si Si fue Este Creo que No A ver Vamos Más Más Para adelante Vamos Más Más Para adelante Amigos Es que no Recuerdo Si fue Este O fue Otro Acá No creo que es El de allá El verde De allá Ahora vamos A ver Si creo que fue El verde De allá Vamos Para allá Amigos Si 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 fue Para allá Vámonos Para allá Si Si me parece Que fue El verde De allá Pues Vámonos Para allá Para poder Si podemos Ingresar Al avión Y mostrárselos Por dentro Y ahorita Ya recorremos Una parte Y pues Ahorita Que termine Este video Bueno Más bien Ya cuando Cuando me retire De aquí Les voy a Voy a grabar La parte De afuera Para que ustedes También la conozcan Si Ya me Ya me acordé Esos helicópteros Son los que me Llamaron la atención A ver Voy a ver Si Creo que Por ahí Puedo ingresar Y allá Allá fue Donde aparte Mi lugar Me parece A ver Vamos Vamos a A ingresar Aquí De este lado Para llevarle Las imágenes De esos Helicópteros Vamos Para allá Hola buenas tardes Solamente con gafet Pueden ingresar Yo puedo ingresar No No yo Ok Gracias De nada Si solamente Con gafet Gracias Si hay que ser Respetuosos Es otra área Donde Ya no es como Parte de la exposición Me imagino Entonces Vamos Vamos a ser Muy respetuosos Y pues Vamos Vamos para allá Donde aparte El lugar A ver si Si todavía Están los jóvenes Si tal vez Ahí ya es otra área Pues donde Ya no puedes ingresar Más que con un gafet Y pues ahí están Los helicópteros Amigos Los que me llamaron La atención Se ven padres La verdad Se ven padres Y pues vamos Vamos para acá Aquí Aquí si es donde Aparte mi lugar Ojalá Ahí todavía estén Los jóvenes Si no pues ya Me vuelvo a formar A ver que pasa Pues la verdad Es que El clima está Pues está cómodo Ya sale el sol Pero pues hasta ahorita No No es un sol Que 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 no pueda soportar Hasta ahorita Y pues aquí Aquí fue amigos Donde aparte Mi lugar Vamos a ver Si todavía Están los jóvenes Dice Fuerza Aérea Mexicana Miren Miren que Impresionante Y pues ahí están Tomándose la Fotografía Los jóvenes Si ya los vi Ya los vi Si los alcanzamos Aquí están Ya Gracias Ya los jóvenes Me hicieron favor De apartar El lugar Y pues si Miren Llegué justo a tiempo Y pues Vamos a ver Aquí es por donde Vamos a Ingresar En un momento Pues para que Ustedes tengan Estas imágenes De hecho ahorita Este avión Me recordó Amigos Ahorita Este avión Me recordó Algo Pues ustedes Sabían que Las ratas Le tienen miedo A las alturas Cuenta Bueno Estaba leyendo La otra vez Que un joven Inglés Subió A un avión Y pues cuando Ya Estaba en el aire Él escucha Un ruido Escucha Un ruido Y cuando Voltea Hay una rata En el avión Y pues Él Piensa Que Cómo Deshacerse De la rata Entonces Tiene Dos opciones La primera Regresar A la pista Y pues Sacarla Pero Él recuerda Que Que las ratas Le tienen miedo A las alturas Y lo que hace Es empezar A elevar El avión Y entre más Lo eleva Deja de escuchar Los ruidos De la rata Y pues La rata Pues Pierde la vida Porque Pues Les da miedo Les da miedo Las alturas Y pues Esto nos sirve Como una lección De vida Por ejemplo Cuando Hay personas Que Que no tienen Buenos sentimientos Hacia Hacia ti Hacia mí Hacia alguna persona Pues muchas veces Hay la envidia Hay Pues El egoísmo Un sentimiento Malo ¿No? De que Cuando tú vas Progresando Pues hay gente Que se incomoda Y pues Esta Esto que les comenté De De que las ratas Le tienen miedo A las alturas Pues lo puedes Aplicar en tu vida Como Si sientes Que alguien Pues Te envidia Te quiere hacer daño Con chismes Con especular Con Pues si Hablando mal de ti Esto lo puedes Aplicar en tu vida Pues Yo estaba Viendo un video La otra vez Donde Pues mucha gente Se quiere desquitar O quiere regresar Las ofensas Pero yo En lo personal Pues soy de la idea De De no 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 Ofender No especular No crear contención Y pues en lugar De 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 regresar La contención Mejor Seguir trabajando Seguir esforzándote Por Por tus metas Y Al igual que el avión Elevarte Elevarte Y seguir trabajando Y pues Eh No sé Pienso de esa forma Y pues El único problema Es que Ustedes Ustedes Juzguen Y chequen Pero miren Esto es lo que Les quería mostrar Ahorita lo que estoy viendo Es que Pues todavía faltan Algunas personas Faltan algunas personas Y no quiero hacer El video De mucho tiempo Entonces Este Igual Y ya Ya no ingreso Ya desde aquí Veanlo Desde aquí Veanlo Que les parece Que les parece Si la verdad es que Igual Y ya Me voy a subir Pero ya no les grabo Porque Todavía falta algo De gente Miren Todavía falta Toda esta gente A ver Vamos a ver Y no quiero hacer Y no quiero hacer El video Muy largo No lo quiero hacer Muy largo Y pues Si no mejor Ahorita les llevo Otra imagen Pues amigos Me despido con esta imagen Ahorita hago otro video Y pues lo Lo subimos Para que ustedes lo vean Yo me despido Con esta imagen Amigos Les mando un saludo Un fuerte abrazo Gracias por Apoyarme Con una vista Con un like Gracias por Comentar Por suscribirse al canal Les mando un saludo Y un fuerte abrazo Y me despido Con esta vista Hacia la torre Vean un poquito El avión Y pues nos vemos En otro video Amigos Les mando un saludo Y un fuerte abrazo Y nos vemos Bye